Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo pues varios ataques de cómo plenear a Ayuntamientos 11. El otro día y varios me habéis hecho un comentario de oye Luis sube ataques a THs 11 y dinos por qué o qué están utilizando ahí arriba, por qué estamos viendo que hay ataques, hay gente que está utilizando mineros y boleros, otros están utilizando valquirias, otros están utilizando... En fin, todo tiene su explicación. Son ataques brujas también están utilizando y son ataques pues que están muy bien diseñados y muy muy bien pues pensados de cara a un cierto diseño de aldeas, ¿vale? Ya sabéis que ahora mismo la tendencia arriba en TH11 es hacer aldeas donde dejamos el centro, lo que es el Ayuntamiento y dos infernos, Ayuntamiento Pollo de Artillería o Ayuntamiento Castillo, Ayuntamiento Ballestas, no sé, algo en el centro aislado, haciendo una isla y luego alrededor todos los edificios para hacer que los boleros, que son la tropa que más se están utilizando ahora mismo, rueden alrededor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Pues la gente está sacando otras maneras de planear este Ayuntamiento para así poder realmente el darle la vuelta al asunto y hacer tres estrellas. Yo he hecho dos, hay tres maneras de hacerlo, ¿vale? He hecho dos y otro me lo han pasado. Vamos a ver qué tres maneras diferentes hay que hacerlas. Una ya la vimos aquí en el canal, que es el ataque que estáis viendo, que desde aquí, me acuerdo que fue en Cuba Team, nos enseñaron este ataque, que era con dragones, ¿vale? Recuerdo que al final también alguno me ha dicho oye, y alguno también tiene dragones. Fijaros cómo voy a entrar con la reina por esa esquina, buscando en todo momento o el Águila de Artillería o la reina, ¿vale? Contraria, ¿vale? Fijaros que en ese Queen Walk tengo que utilizar mucha rabia de hechizo para sanar a la reina porque tiene muchísimo daño por segundo en esa esquina, pero bueno, con su poder también me cargo a la reina. Tengo que hacer siempre un limpiado, un funnel ahí, un limpiar bien con el Baby Dragon o con esbirros, ¿vale? Ya me habéis visto alguna vez hacerlo, ¿vale? ¿Para qué? Para así reconducir a la reina para que entre dentro, porque si no entra dentro, no vamos a conseguir hacer esa limpieza de esquina que está haciendo. Fijaros que la reina, en el momento que tiene la ballesta, se ha limpiado mucho, mucho esa esquina y ahora va a ir a por el pollo. Muy bien, una vez que ya está limpia esa esquina y que el pollo va a caer, empiezo el ataque con boleros. Fijaros el detalle, dejo que algún bolero se me vaya por fuera, ¿por qué? Para realmente que vayan limpiando por fuera y que no estén los boleros centrándose mucho en estar dentro o fuera, ¿vale? Con lo cual realmente ahí sano a todos, ¿vale? Porque había una bomba y aparte estaba saliendo el castillo. Me queda todavía una rabia y el hechizo de congelación que lo voy a aguantar. Fijaros, ya tengo toda la aldea limpia, es decir, tengo las dos esquinas limpias. Tengo un gran hueco, ¿para qué? Pues para realmente meter los dragones directamente al centro, ellos solos, ¿vale? Y bueno, pues con la rabia y con el hielo, ayudarlos a, bueno, pues acabar con todo ese. Fijaros qué hielo más mal tirado. Podría haber congelado las dos infernos, pero bueno, aún así, ha terminado y fijaros que los dragones salen para seguir ayudando en la limpieza. Bueno, pues lo que dure, ha quitado un 1%, un 1%. Ya solo me queda esa esquinita, he ido haciendo toda la aldea alrededor. Y ojo, porque los que llegáis a este punto, por favor, estar muy al loro porque os voy a enseñar dos ataques después, ¿vale? Y uno es un TH10, planeando a un TH11. Así que por favor, aguantarlo porque este ataque, decís ya, pero es que en TH11, este ataque lo podéis hacer en TH10, ¿vale? Es decir, este ataque se puede hacer en TH10 y crujir aldeas TH10 o TH11 con este tipo de diseños, que las hay y mucho, ¿vale? Así que aquí tenéis. ¡Enhorabuena, Mr. Ruiz! ¡Qué atacazo contra Lady Schultz! Muchas gracias, Alba, guapa. A la primera salió, ¿eh? Se estaban ahí debatiendo. Espera, guiño, guiño. Lo de a la primera porque es cierto que estuvimos probando unos cuantos la aldea y al final, pues bien, es cierto que terminó saliendo. Estábamos consiguiendo hacer muy altos porcentajes siempre en este tipo de aldeas con este tipo de ataques. Así que desde aquí un abrazo muy grande para, pues para todos los chicos que estaban en sentencia ayudándome, Marco, Johnny, Alba, Manuel y más, más, más. Así que ahí tenéis el ataque. Bueno, pues un ataque bastante interesante. Como veis ahora mismo, a ver si me quito en medio, aquí lo veis. Esta es mi aldea de defensa. Fijaros que estoy defendiendo con una aldea que es similar a lo que hemos visto. Es decir, el ayuntamiento con el pollo en medio. Aislado y luego el resto, además con una especie de muralla defensiva de aire, ¿no? Solo falta rellenarla de agua. Guiño, guiño, por si acaso viene el barco. Y bueno, pues ahí está la aldea que estamos utilizando. Me he bajado a Sentencia Canal porque estamos haciendo una batalla vistosa contra Sentencia Team y aquí también he vuelto a hacer este tipo de ataque. Ya no he metido globos, he metido mineros en este caso porque alguien me decía que lo había visto con mineros y he dicho no os preocupéis que yo lo pruebo también con mineros. Fijaros que la técnica es muy similar. La aldea también es similar de iguales características, ¿vale? Es decir, el ayuntamiento con el castillo, en este caso en el centro y el resto fuera. Vamos a aguantar. Repito, chicos, por favor, aguantar que el siguiente ataque tiene traca. Fallo con los rompemuros y ahora sí, realmente fallo con el rompemuros y tengo que volver otra vez a romper con ese rompemuros. Entra Doña dentro de la aldea y ahora hay que esperar un poquito pacientemente para ver hacia dónde se quiere ir nuestra reina hermosa. Si quiere ir hacia el pollo o hacia la reina. Fijaros que además también hay un inferno ahí. No os preocupéis, lleva una congelación. En este caso parece que se va a tirar a por el pollo, así que ya podemos empezar el ataque. Vamos a esperar un poquito porque muchas veces se nos ha dado la vuelta. Fijaros, el pollo antes de que se active es un águila al uno, pero bueno, como va a caer ya realmente, pues no nos iba a molestar. Vamos a ver qué hace la reina. Si se da la vuelta o no se da la vuelta. Ya he empezado con el golem y igual dejo que unos cuantos boleros se vayan por fuera. ¿Para qué? Para limpiar realmente esos edificios. Es súper importante. Y una vez que ya se han ido esos rompemuros a limpiar por fuera, ya puedo meter los que había guardado por si acaso. Sigo con las rabias, sigo con todo, con los poderes. Sano a todo. Sale el castillo bruja y baby dragon. No pasa nada, dos brujas y baby dragon. Para eso está en los dos venenos que se comen y la reina desde fuera que se come todo. Los boleros además, las brujas, pues como que no le hacen mucha pupa. Bueno, seguimos buscando, seguimos incorporando. Y fijaros que ya he tirado un minero para ver si iba a ir al centro. ¿Vale? Para ver si iba a ir al centro. Ahí lo he tirado, ahí viene. Y veo que desde ahí no pasa nada. O sea, pasaría que el Tesla se lo comería. Así que esperamos un poquito más. Los boleros siguen funcionando y se lo tiro desde el otro lado para que vayan más rectos y puedan comérselos. Mientras, pues mi reina se come la otra reina y los boleros he tirado también dos esbirros para ayudar en la limpieza. Así que aquí tenéis otra manera de plenear este tipo de ayuntamientos. Y ya está. Pues con mineros. Lo hemos visto con dragones. Lo hemos visto con mineros. Así que... Pues así que nada. Fijaros que los mineros ahora salen de ahí para seguir ayudando a la reina en su limpieza. Y nada más, chicos. Pues oye, este ha sido el ataque. Y ahora os voy a enseñar... 99 y 100. Se acabó. Y ahora os voy a enseñar un atacazo. Un ataque que me lo pasó nuestro amigo... Un amigo. Que ahora lo veréis. Y es un ataque de un ayuntamiento 10 a un ayuntamiento 11. De estas características. Y donde el resultado es brutal. Vamos a empezar con el ataque Fénix del Clan 300. Me dijo, oye Luis, 20 que lo tengo. Y fui a verlo. Y en este caso es con Valkyrias. Fijaros que al final la... La temática es igual. La temática es entrar con un Queen Walk de la reina por una esquina. ¿Vale? Fijaros, compacientemente. Lógicamente su Queen Walk es sin centinela. A nosotros nos ayuda al centinela más. Él realmente, en vez de utilizar los Baby Dragon que yo utilizo, ha utilizado un bolero. ¿Lo veis? Para redirigir a la reina para que no salga por fuera y se meta para adentro. Ese bolero realmente ha hecho mucho daño. Ha ayudado muchísimo a la reina para hacer que no se desvíe. Y vamos a ver la reina si coge el camino del pollo. De momento, ya hemos limpiado la torre de magos. Esa sería buenísima limpiarla también. A ver si se gira un poquito. Doña, a ver. Sí, se ha girado un poquito y le va a dar. Y ahora estaría bien que se girara más. Ahí. Y se fuera por el mortero. Venga. Y ahora redirigir otra vez. Perfecta. Doña. Muy bien, Doña. Ahí está. Tira otro bolero para seguir limpiando por ahí fuera. Intentar limpiar por ahí fuera. A ver ese tesla, la reina, desde ahí dentro. No debiera de tener muchos problemas. Fijaros. El problema en este tipo de ataque es el tiempo. Eso sí. El tiempo tenéis que tener cuidado porque es un ataque muy lento. Muy lento. Muy lento. Ya ha limpiado todo a esa esquina. ¿Vale? Los teslas fuera le va a incomodar un poquito. Había tirado una Valkiria. A ver si ahora el rey fenomenal. Ahí. Alquite. Acaba con el tesla. Y oye, pues sigue la reina por el otro lado. Funcionando. En esa esquina que empieza a limpiar con boleros. Lo bueno de limpiar la esquina así es que te vas a asegurar de que todos van a entrar para adentro. Fijaros que ya han limpiado por fuera. Con lo cual ahora van a romper muro. Y en el momento que rompan un cachito de muro que va a ser ahí en esa esquina. Entrará. Ahí están todos para adentro. Y ahora con tres rabias y un salto. Pues las rabias lógicamente sin pollo que está ahora mismo. Son para imprimirle al tema mucha velocidad. Y así poder rotar rápido las tropas. Fijaros que además sobró muy poquito tiempo. Es un ataque de mucho, mucho tiempo. Con lo cual, cuidado con el tiempo. Salen duendes. Salen baby dragon. Ha metido ya el salto ahí. Y aprovecha el muro que está roto. Para meter las valquirias con un salto hasta el mismísimo centro. La rabia. Lógicamente. A mí me gustan más las valquirias. Lo he probado con mineros y con dragones. Para que lo veáis vosotros. Pero fijaros lo que le ha pasado a él. Que en el centro estaban las tumbas. Y estaban las bombas. Con lo cual realmente si hubiéramos metido mineros. Habrían muerto. Los dragones habrían funcionado. Pero son 60 tropas. Con lo cual realmente mejor las valquirias. Que están súper chetadas. Y al final realmente fijaros. Hanro termina rompiendo muro. Y saliendo a ayudar a la limpieza del resto de boleros. Así que. Fénix. Enhorabuena. Tío. Pedazo de ataque. Recuerden. TH-10 contra TH-11. Esto está. Es poco visto. Y bueno pues. Espero que os haya valido. Que os haya gustado. Ya sabéis. Vamos a por el pollo. Por la reina. Esperamos a ver. Hacia que lado se nos va la reina. En el Queen World. Una vez que se ha ido. Que ha limpiado la esquina. Y se va hacia la derecha. Lado contrario. Entramos con golem. Y boleros. Que se junten. Y hagan el recorrido. Y mientras. Cuando esté bien limpio. Metemos tropas en el centro. No es más. Es así de simple. Muy fácil. Probarlo. Y además vale para TH-10. Vale para TH-9. Que estén. Bueno. TH-9 no se ven. Pero TH-10 y TH-11. Se ven muchísimos. Con el centro aislado. Así que. Sin más. Me voy a despedir. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiosito. Darle a like. Compartir. Suscribiros. Activar la campanita. Este es tu canal. YouTube. Partida de Clash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. May membranes. 갓. Razоны. See igual. Tamоре. At la policía. Toda la cortina. Estrategias pueden estar deeliê. Jugador top. Ev �rict d'eltar yapó. Depende Conservative. Solchecha. Per vara. ա. ऎam. Wit p. yn nadazizade desafí. E. Abadirin Spanish. Ensan driveway. Do que sea.